Vuelvo a mi Vuelvo al verde, al suelo, al cielo Vuelvo a los vientos que me vieron nacer Vuelvo y canto con las vibraciones De antepasados que fluye mi ser Traigo el latido de fuertes tambores Gritos internos llamados de Dios Encuentro mi centro, la sabia me nutre Retorno a la vida con fuerte misión Vuelvo al torrente, el siempre caudaloso Aquel que perdura en su convicción Vibro en tu entorno, soy de tu orilla Me dejo arcilla para tu creación Entiendo el llamado que hace mi tierra Proclamo la vida que corre en mi ser Entrego mi alma para que transformes La esencia nativa que quiere crecer Que sea mi sangre en el mar y tu río Que vuele en mi canto tu aire sanador Que el vientre sostenga tu tierra en raíces Y el fuego me encienda en loca pasión Vuelvo al surco que abre su entraña Vuelvo a los seres que habitan en vos Me envuelvo con brazos de hojas y fibras Que me hacen el llanto con dulce canción Vuelvo al capullo, al pez, la serpiente A lo infinito de la creación Empuño la lanza, condeno a la mano Que rasga a cuchillo tu piel sin razón En debo plegarias al cielo divino Para que en oídos resuene mi voz Escuchen hermanos mi suelo, mi río Entiendan al viento el pedido de amor Entiendo el llamado que hace mi tierra Proclamo la vida que corre en mi ser Entrego mi alma para que transformes La esencia nativa que quiere crecer Que sea mi sangre, el mar y tu río Que vuele en mi canto tu aire sanador Que el vientre sostenga tu tierra en raíces Y el fuego me encienda en loca pasión Que sea mi sangre, el mar y tu río Que sea mi sangre, el mar y tu río Que sea mi sangre, el mar y tu río Gracias.